Como dijo, yo fui amigo de toda la vida de Fernando. Comenzamos jardín, pasamos toda la primaria, hicimos secundaria también juntos. Y tengo muchas cosas para contar sobre él, pero no sé, son muchísimas. Pero como todos lo conocen, una excelente persona. Yo te he agradecido a la vida por haberme lo puesto en mi vida. Y nada, con él aprendí mucho. Anduvimos mucho tiempo juntos para todos lados. Crecimos juntos. Se fue conmigo a un club de barrio. Jugamos al fútbol, estudiábamos juntos en casa, salíamos a pasear. De él aprendí mucho y también le enseñé. Entre los dos nos enseñamos muchas cosas. Y nada, quiero que todos lo recordemos a Fernando por lo que él era. No lo dejemos ensuciar. Les pido por favor, todos lo conocemos. Una excelente persona. Y bueno, no sé qué más decir. Buenas noches. Gracias.